En definitiva, los objetivos de este protocolo y de la página web, tal y como he venido repitiendo, son visibilizar los delitos de odio y combatirlos más eficazmente, incrementando la formación y la sensibilización de las fuerzas y cuerpos, facilitando las denuncias, perfeccionando los atestados dirigidos a jueces y fiscales, todo ello con el fin de erradicar la discriminación. Bueno, son muchísimos que yo con mucho gusto luego les puedo dar de manera detallada, pero en cuanto a los indicadores de polarización, le puedo decir que, según el protocolo, aparecen ahí la percepción de la víctima, la pertenencia de la víctima a un grupo minoritario, la discriminación y odio por asociación, las expresiones o comentarios racistas, xenófobos, homófobos o cualquier otro comentario vejatorio contra cualquier persona colectivo por su ideología, situación de exclusión social, etc. También tatuajes, vestuario o estética del autor de los hechos, propaganda, estandartes, banderas, pancartas de carácter extremista o radical, también que el incidente haya ocurrido cerca de un determinado lugar, como puede ser un lugar de culto, un cementerio o el establecimiento considerado como de un grupo minoritario, la relación del sospechoso con grupos ultras, violentos y también de manera particular en el ámbito deportivo, la relación del sospechoso con grupos o asociaciones que caracterizadas por su odio, animación u hostilidad contra otros colectivos, la aparente gratuidad de los actos violentos, la enemistad histórica, en fin, son muchos indicadores de polarización que yo con mucho gusto les facilitaría de manera detallada al final de la exposición, por no entrar tampoco en el detalle ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!